No tengo frenos cuando me enamoro, me gusta liberarme de una vez, invito a mi departamento y luego allí a ver que invento, prometo en serio que esta vez contigo, eso ya ni lo cambiaré, dejando a un lado mis costumbres, por tus encantos naturales, yo cambiaré cambiaré, porque tú eres mi obsesión, mi gran éxtasis de amor yo cambiaré, y me arrastro a ti como un animal, sin pedirte más cambiaré, nunca juego a perdedor, me lo pide el corazón yo cambiaré, no tengo otra salida la larga espera, siempre desesperará, pero esta vez de un modo cambiaré atando bien mis tentaciones, cuidando de mis emociones yo cambiaré cambiaré, nunca juego a perdedor, me lo pide el corazón yo cambiaré, porque ya tomé mi decisión, todo o nada en el amor cambiaré, cambiaré, cambiaré cambiaré, cambiaré 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 Porque tú eres mi obsesión Mi gran éxasis de amor Yo cambiaré Y me arrastro a ti como un animal Sin pedirte más Cambiaré Nunca juego a perdedor Tú me lo pides el corazón Yo cambiaré No tengo otra salida Cambiaré 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 Gracias por ver el video